Valencia, España Si quieres contemplar luz y color, si buscas diversión para animarte Si sueñas con hallar un nuevo amor, un buen consejo a ti yo voy a darte Ven a Valencia sin tardar, porque sus fallas te van a enrojar Valencia en falla, es una fiesta incomparable Valencia en falla, tiene un encanto inolvidable Valencia en falla, es lo mejor del mundo entero Por su alegría, arte y salero, cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia en falla Valencia en falla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!